Se está produciendo en estos momentos la conferencia intersectorial de la ministra de Educación con los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas para abordar un tema esencial que es la vuelta al colegio a partir de septiembre y en qué condiciones, condiciones de normalidad. Bueno, me parece bien, de entrada, que el Gobierno haya tirado del carro en este sentido. No se puede plantear 17 vueltas al colegio distintas por las 17 comunidades autónomas y, por tanto, que haya una norma común para el Estado, me parece bien. Pero que sea con sentido común. Yo lo que pido es que si el Estado va a imponer a las comunidades autónomas un vuelto al colegio de una manera o de otra, que también lo acompañe de una memoria económica. ¿Qué quiere decir esto? Si se plantea la posibilidad de ampliar aulas, de reducir el número de alumnos por aulas, de utilizar nuevos espacios, de contratar más profesores, eso tiene que ir acompañado de, evidentemente, una memoria económica. A día de hoy, el Gobierno ha anunciado, en torno a, dentro de esos 16.000 millones de euros que anunció para todas las comunidades autónomas, 2.000 para el tema de educación. Para todas las comunidades autónomas, Andalucía podrían tocar unos 300 y pico millones, cantidad insuficiente, pongo el ejemplo. Si se acordara que la reducción de presencia de los alumnos en las aulas pasaría de 15 a 20 alumnos por aula, por ejemplo, Andalucía nos obligaría a contratar unos 30.000 profesores y eso nos supondría unos 1.000 millones de euros.